Vamos con nuestro compañero Darío Lopreita recorriendo la zona de 11, lugar de transbordo, negocios que no podían abrir, pero escuchamos los testimonios, necesitan abrir urgentemente porque ya no aguantan más. Y tienen advertencias, miren señores, si hacen esto pueden ser clausurados. ¿Qué va a pasar con eso, Maru? A ver, Pepe, la realidad es que el gobierno de la ciudad tenía previsto que los grandes, o sea, los comercios que están en las zonas de alta circulación, como la de 11 y demás, abrieran en esta segunda etapa, digamos. Bueno, ustedes saben, la decisión fue del gobierno nacional, el gobierno de la provincia, de no habilitar alguna de las cosas, como por ejemplo, los deportes individuales, como el tenis, por ejemplo. Y esto también quedó como una suerte de stand-by. ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad para intentar dar una solución a medias, voy a decir, entre comillas? Permitirles el take-away, es decir, las ventas online, el take-away, que la persona pueda comprar desde la vereda, o sea, por internet e ir a buscarlo, o directamente ir al local, que el local esté con la persiana a la mitad y la persona pueda comprar. El mismo sistema que usa la provincia de Buenos Aires para los comercios de indumentaria, por ejemplo. Que no entras al negocio, sino que compras desde la vereda. Ahora, dicho esto, ustedes saben, lo estuvimos viendo durante la tarde de hoy, lo comentábamos con Sandra la semana pasada, hay comerciantes que dicen, al final es lo mismo, o sea, levanto la persiana del todo, muestro el producto, tomo todos los recaudos necesarios, porque la aglomeración en la calle está igual, si a mí me permiten que vaya hasta la vereda. ¿Cuál es la respuesta entonces en el gobierno de la ciudad? Que la ley termina siendo, o sea, la reglamentación termina siendo, una vez más, una recomendación, que no hay una búsqueda de un punitorio. Es decir, acá me parece, Pepe, que está la teoría y la realidad. Lo deseable, que sería que todos cumplan esta reglamentación y se evite esa aglomeración y que los negocios estén con la persiana a la mitad. Y la realidad, que es que no va a ir un inspector a bajarles la persiana, clausurarlos y aplicarles alguna multa. Primero, me parece, porque no hay espacio político. Pepe, imaginate, después de todos estos meses, que vaya un inspector de la ciudad y además de todas las situaciones económicas complejas que tienen, no solo los comerciantes de ONCE, un montón de comerciantes de la ciudad, de la provincia y del país, que venga un inspector y que te aplique una multa o una clausura que para levantarla vos tengas que pagar. La ciudad eso lo entiende, lo comprende y está tratando de ver de qué manera esto no se convierte en un conflicto mayor. Ya voy a Nico, pero Mar, si querés hacer un apunte. No, le quiero comentar, le quiero aprovechar lo que está diciendo Mario y comentarles que ayer tuve que transitar por la avenida de Santa Fe y me sorprendió, claro, después del hot sale, una firma de indumentaria de capitales españoles tenía abiertas sus puertas, no para la entrada, sino para la atención desde la puerta. Entonces despachaba una cuadra y media de cola vía, Pepe, sobre avenida Santa Fe. Digo, porque no solo pasa en ONCE, es como decía Maru, en todas las grandes avenidas donde están, por supuesto, emplazados los comercios está sucediendo esto. Gracias. 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 Gracias.